¡Hola, guanitos! ¡Arriba! ¡Nos vamos con estas cancioncitas con mucho amor y cariño! ¡Gracias, Guandelpa! ¡Para todos los varones solteros, las chicas solteras! ¡Y arriba, Yacucho! ¡Eso! ¿Y dónde está la macha más alegre? ¡Eso! ¡Para ti, Erika! ¡Para ti, Florcita! ¡Bainas, vainas, vainas! ¡Gosa, gosa, gosa nomás! ¡Su magita es racional! ¡Azul, guanda, y ella! ¡Amamá, guanti, Kircho! ¡Azul, guanda, y ella! ¡Amamá, guanti, Kircho! ¡Juna, causás, ya! ¡Gosa, trajada! ¡Tú, zorro, guanti, campan! ¡Juna, causás, ya! ¡Tájen, guanti, campan! ¡Tú, zorro, guanti, campan! Y ese pasito se baila así y otro vasito se goza así y ese vasito se baila así ¡Saltado! 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 ¡Juan Balba! ¡Vamos! ¡Saltado! 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 ¡Y ese pasito! ¡Y otro pasito! ¡Y arriba ya escucha! ¡Guantada! ¡Y otro pasito se va a ir así! ¡Y ese pasito se goza así! ¡Y ese pasito se va a ir así! Si se escucha por Skype, cuando vino de su amor Si se escucha por Skype, cuando vino de su amor Hay da mamá, agua y alza, y manejar el suco chayante Hay da mamá, agua y alza, y manejar el suco chayante Hay da mamá, agua y alza, y manejar el suco chayante Eso sí, vamos gozando, eso sí, vamos gozando, eso sí, vamos gozando, eso sí Arriba Guapalpa Y eso es vacina Y todo el mundo con las manitas arriba Y ese pasito se baile así, y otro pasito se lo hace así, y ese pasito se baile así Si se escucha por Skype, cuando vino de su amor Si se escucha por Skype, cuando vino de su amor Hay da mamá, agua y alza, y manejar el suco chayante Hay da mamá, agua y alza, y manejar el suco chayante Y arriba los cervezaros Saltando, 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 saltando Y arriba los cervezaros Y arriba los cervezaros Y arriba los cervezaros Y arriba los cervezaros Y eso Ziquita Jawe, Ziquita Jawe Saltando, 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 saltando Y donde está la banchita masa negra Baila chiquita, baila chiquita 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 Baila chiquita Baila chiquita, baila chiquita Baila chiquita, baila chiquita Baila chiquita Baila chiquita, baila chiquita Baila chiquita, baila chiquita, baila chiquita